hola muy buenas tardes mis lindas amigas y amigos cómo están si aún no me conoces soy mayita bienvenidos a mi canal amigas y amigos que creen que andamos haciendo ahorita y la naomi andamos en una tienda que se llama michael's que viene siendo como una tienda de tienen cosas para decorar tienen cosas para hacer un montón de cómo se dice para los días festivos pues decoraciones y todo eso ahorita andamos en la sección de la navidad pero lo que andamos en verdad buscando aquí andamos buscando una canasta porque les voy a platicar algo no sé ni me fijé cómo me puse nada más me puse labial y me salí de la casa porque no me quise maquillar ya me bañé y no me voy a maquillar porque ya es tardecito miren díganle hola a mi bebé pues qué creen que andamos haciendo andamos buscando una canasta porque la yomi quiere que la llevemos a hacer un picnic este fin de semana que viene siendo que sería un picnic en español un picnic que es una cuando uno al parque lleva una canastita con comida y luego se pasa un día de campo un día de campo al parque y me dio mi estado de y de lata que eso es lo que quiere que hagamos este fin de semana así que ya planeamos algo para el sábado para irnos a quedar en un parque en un día de campo y ella quiere llevar comida nada más que andamos buscando la canasta porque quiere llevar su comida dijo no quiero que me la vayan a echar en bolsas quiero que me me echen la comida en una canasta dijo para así poderla a cargar ella así que tiene todo planeado desde chiquita ha sido así que se me sirve bien curioso que le gusta de repente hacer fiestas en la casa tea parties dice ella miren lo que me dio miren así me dijo ahorita me ofreció flores me dice mi reina miren a ella le encanta mirar a ella todo y a mí también miren ya están sacando todo lo de navidad estamos aquí enero febrero a octubre y ya está todo lo de navidad fuera miren nada más que está llenísimo donde quiera ya ya sacaron todo todo lo de navidad así que como que ya siento uno que ya se acabó el año porque ya está pues todo esto fuera bueno vamos a seguir buscando las canastas miren encontramos las canastas esto es lo que ella quiere una canasta para echar su comida a lo mejor les voy a tener que adelantar la voz un poquito porque ya ven la música está media altita y no quiero que no la vayan a cancelar el vídeo como siempre miren esto es lo que quiere una y de tamaño grande la quiere no quiere una chiquita que pues tiene que llevar bastante comida para todo el día which one do you think cual miren está de lo que quiere quiere una redonda pero de este color no le gusta el color oscuro así que tenemos que encontrar una redonda de este color ok no no encontramos la que queríamos del tamaño grande que ella quiere y café del color que ella quiere así que vamos a ir a revisar atrás nos dijeron que ya probablemente tenían más pero miren ahorita ya pasando por aquí hablando de lo de la navidad vente mamá para este lado y anda oliendo los olores ricos de navidad huele como a manzana agua de este como se llama canela pero bueno les contaba que de chiquitos cuando ya ven que nosotros no somos muy celebradores de la navidad y de chiquitos me acuerdo que por un tiempo si si lo celebramos pero siempre amigas nos daban regalos siempre nos daban regalos y mi papá siempre nos hacía es que vienen dejen les platico cómo era teníamos unos amigos que venían de méxico a visitarnos que mi papá los conoció en méxico pero nuestros amigos nada más llegaban en el tiempo de la navidad así que de repente nos daban regalos para la navidad y llegaba luego luego la familia esta de esta persona no voy a decir nombres pero llegaba la familia de esta persona a celebrar pues los días festivos ahí pues no 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 nada más llegaban de méxico de visita un ratito y luego se iban pero mi papá siempre decía miren mi hijos ellos vienen de méxico en méxico la gente no tiene lo que nosotros tenemos aquí sería buen gesto que les regalaron ustedes sus regalos a los niños de ellos y siempre siempre nos hacían pues nos hacían porque pues no queríamos nosotros que niño va a querer regalar sus regalos de navidad pero les terminábamos dando nuestros regalos a los niños de esas personas y cada vez era lo mismo cada año en cuanto se llegaba la navidad ya sabíamos que iban a llegar y ya sabíamos lo que iba a pasar mi papá nos convencía que por amor al prójimo y por amor a a dios les teníamos que regalar nuestros regalos así que siempre se llevaban nuestros regalos de navidad a la mejor no sé siempre se nos ha hecho chistoso y hay veces que nos agarramos y ramón platicando de eso y nos da una risa de que siempre siempre se llevaban nuestros regalos de navidad pero pues lo estábamos haciendo por una buena causa verdad se encontró un teléfono ya había llenado ahorita miren se me hace tan bonita esta tienda para decorar las cosas tienen montones de uvas para decorar para las personas que decoran pues de uvas todos tienen un montón de cosas tan curiosas zanahorias luego bolsitas de peras racinitos de fruta de limones se me hace tan curiosita esta tienda miren de este lado les dejen les enseño las flores de diferentes tipos de flores y les digo una cosa que ahorita antes de venirme de la casa como mi teléfono no agarra muy bien el internet aquí antes de salirme de la casa cuando estaba conectado al wifi de la casa bajé un cupón ya ven en esa aplicación que les he dicho siempre que yo tengo en mi teléfono que se llama retominar en esa aplicación nada más le puse el nombre de la tienda de aquí y luego luego me apareció un cupón de 40 por ciento de descuento en un artículo que compré aquí así que como nada más veníamos a comprar la canasta de la naomi con eso tengo 40 por ciento de descuento en la canasta para comprársela mi princesa así que por eso es que me gusta tanto vente mamita vamos a buscar las otras zonas por eso es que me gusta tanto esa aplicación porque quién me va a dar 40 por ciento nada más así nada más por nomás nadie así que siempre reviso si voy a ir a alguna tienda así en particular siempre reviso esta aplicación a ver si tienen algún cupón ahí que pueda usar miren ojo creo que es que están miren ya las encontramos y de este lado tienen muchos vidrios cristales anda tratando de mirar la de atrás piensa que está más grande que las otras pero es del mismo tamaño mamá es the same size look es del mismo tamaño but that one looks thicker like better made like from here from the handle let me see yep es exactamente lo mismo nada más que le digo que esta se mira un poquito más bien hecha más gruesecita miren ya le gustó esta copotota a la naomi para llenarla de wine miren wind vamos a ponerla ahí y cuestan creo que 26 dólares dice ahí un grandotototas son bien bonitas esos 32 pero están bien grandotes están de buen tamaño me llegan arriba de la como a la pierna así que nos decidimos por esa es tamaño mediano pero es redonda y del tamaño que del color que ella lo quiere siempre que venimos a esta tienda miro todo 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 miren los hilos y cosas así y luego me llegan ideas de que hay puedo hacer esto puedo hacer lo otro y muchas veces he comprado cosas como para hacer moñitos o cosas así y nunca termino haciéndolos siempre me emociono nada más de mirar tantas cositas con las que puede hacer uno decoraciones y cosas así y nunca termino haciéndolas por falta de tiempo y de de dedicación también se me traba la lengua cuando voy a hablar en ratos pues bueno encontramos por lo que vinimos que era la canasta y ahora creo que ya nos toca ir a target porque tengo que ir a comprar me voy a tratar de comprar un lápiz para colorearme las cejas para practicar hacerme engrosarme las cejas un poquito porque quiero nada más a ver cómo se me mira así que voy a comprarme un lapicito y voy a ponerme a practicar pero por mientras de que practico bien hacérmela quiero un lapicito baratito y mi cuñada me dijo el otro día de qué tipo de lápiz usar así que eso es lo que voy a ir a buscar a target y luego comprar unas cositas para hacer comida que mami a ver los ojitos son ojitos se infla un ojito se le hace curioso que se le infla un ojito nada más pues bueno yo creo que vamos a ir a pagar y ya nos vamos a la a la target miren todo todo esto y todos son decoraciones para navidad pues bueno yo uno en la cosa que sí celebro vente mami para este lado vamos a mirar nada más que hay aquí y acá la única cosa que sí celebro bien 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 es el thanksgiving que viene siendo el día de dar gracias ese sí me lo aviento me preparo un pavo hago comida y en la casa y para ese sí me me preparo bien pero de ahí en más de no soy muy como se dice muy muy de celebrar la navidad a lo mejor se me quitaron las ganas de cuando estábamos chiquitos que siempre teníamos que regalar los regalos pero pues bueno aprendimos algo verdad de chiquitos con hacer eso que el regalar está bien el del dar a otra gente más necesitada y creo que por eso todos hemos aprendido a no ser tan no ser egoístas pues sino que si regalar si tenemos hay que regalar mira ándale detrás de tu carreta bueno ya vamos a pagar ahorita los miramos miren 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 qué belleza todas las flores pues ya salimos terminó agarrándose la la dame la basket mamá la canasta terminó agarrándose esta canasta costaba 19.99 pero estaba en descuento por 50 por ciento así que terminamos pagando nada más 10 dolaritos por ella que está está bien la puede reusar para si quiere hacer otro picnic y miren hoy viendo que llegando el teléfono miren aquí afuera también tiene un montón de flores y huele riquísimo estas tiendas está delicioso el sabor oigan nada más hasta la prueba el olor que tiene pues vamos aquí caminar al target ahora hoy se puso bien oscuro pero bien fresquecito a la tardecita o la nochecita ya viene siendo la nochecita vente mamita vamos a llegar a comprarnos una bebida primero al starbucks porque traigo una sed horrible vente mamita un té a lo mejor porque el café no nada más nos va a dar más sed pues al final terminamos agarrando ya ni lo acabamos que traíamos bastante sed eso era un té de guayaba con mamá decía té de guayaba o algo así estaba bien riquísimo a mí me encanta todas las bebidas que sepan aguayaba están deliciosas me encanta y vinimos agarramos pan agarramos salsa para hacer espagueti porque nos sobró pasta y no queremos desperdiciarla así que vamos a hacer mañana espagueti con la pasta esa que nos sobró pero pues ya ya agarramos lo que ocupamos y ahora sí ya nos vamos y no encontré el lapicito que me dijo mi cuñada que agarrara me dijo que era de la marca salon perfect pero no lo encontré pero voy a agarrar este de todas maneras no está caro cuesta como 6 dólares y ya después sí encuentro el que ella me dijo entonces ya lo agarró pero yo creo que ya nos vamos a la casa vamos a ir a ver qué comemos porque esta niña trae hambre miren la naomi ya terminó de comprar cosas mama show them your basket miren ya trae cosas en su canasta se trajo un oso de la casa pero ya trae pan ya trae galletas creo cookies are in there hay galletas trae de todo ya pues ya íbamos rumbo a la casa hasta que esta niña se le ocurrió que quería comer así que tuvimos que parar hacer una paradita en el sonic agarrarle una hamburguesita que era lo que quería ya de ahí nos vamos a la casa pues gracias amiguitos por venir con nosotros fuimos nada más rapidito a comprar unas cositas como les digo ahora la prioridad era la canastita para el picnic del año el sábado y luego ya pues nada más una de otras cositas al target pero muchísimas gracias amiguitos por venir con nosotros gracias por acompañarnos a la tienda de hoy y pues gracias por siempre estar aquí conmigo los miramos hasta la próxima adiós 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 adió